de esta noche entre Zurelis y Jocelyn. Retador y famoso a posición, por favor. Porque iniciamos con Zurelis. Recuerden el hashtag contigo, Zurelis. Victoria, reproduce la pista de Zurelis. Reproduciendo la pista de Zurelis. Te la dedico, mi amor. Papi, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer. Estás equivocado y yo lo sé que fallé porque fui infiel la noche de ayer. Siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido de ver que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname. Si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname, bebé. ¿Cómo quieres que te perdone si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? ¿No te importó si yo comí o sufrí? Y partía en dos mi corazón. Ahora me viene a confesar que estás arrepentido, que hay mucha herida que suena y en ti yo no confío. Yo pensé que solamente tú eras mío. Y yo a ti te lo di todo mal agradecido. Vas conmigo, I'm so sorry. Si tú no estás conmigo, papi, I'm lonely. Cuando estamos en la cabeza, baby, I'm burning. Te lo hago toda la noche también. I'm burning, ok. Tú dices que no siento amor, ven y tócame y siente como lata el corazón. Te pido perdón por lo que pasó, baby, tenme con pasión. Si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname. Si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname, bebé. Y una vez y otra vez quiero tenerte fiel a ver. No me castigues, no, bebé. No te quiero perder. Y esta fue Zurelis desde Colón C3, Tierra de Campeones. Y ella lo quiere demostrar esta noche. Ahora vamos con Jocelyn. Recuerde que pueden votar por Jocelyn utilizando el hashtag contigo, Jocelyn. Victoria, reproduciendo la pista de Jocelyn. No te dejes de engañar por lo que parece hermoso. No te dejes de engañar por lo que parece hermoso. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla. Que eres mi vida, te dice, mi chulería te habla. Palabras, palabras, palabras de más. Palabras que se funden como el frío y con el mar. Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso. 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 Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa. Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa. No te dejes de engañar por amor color de rosa. No te dejes de engañar por amor color de rosa. Que sin ti muero te dice, que eres un todo te habla. Que te perdones, te dice, que no lo vuelvo a hacer. Palabras, palabras de más. Palabras que se funden como el frío y como el mar. Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso. 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 Que si me quiere, que yo soy todo. Que no lo vuelvo a hacer. Que si me quiere, que si me muere. Que soy tu todo, soy chulería. Que no me aguanta, que no perdone. Que si me quiere, que no lo vuelvo a hacer. ¡Fuerte el aplauso para Jocelyn! Chulería, desamor, una noche cardíaca esta noche. Vengan por acá, Zureli. Momento de la ñapa. Atención. Cronómetro en pantalla. Alejandro Torres, Jonathan Chávez. Hasta contigo Zureli, hasta contigo Jocelyn. Este es el verso de los versos. Es un verso entre mi propio team. Y me siento muy orgulloso. Porque de mi team hay un verso para pelearse una silla. Lo hacen fantástico. Jocelyn desde el principio, con esa fuerza, con ese carisma que tienes. Que eso es un don, ser una estrella y tener un carisma. Panamá te ama. Zureli es el equipo campeón de Panamá. Y con esa voz que tienes, que te lo reconocí desde la semana pasada, que te escuché cantar con esos tonos altos, que me fascinan y que los dominas. Excelente participación. Te comiste el escenario y sigue así. Y vamos a ver si te ganas la silla esta noche. Team Alejandro versus Team Alejandro. De verdad, bueno, la felicito a las dos. Siempre les he expresado mi admiración. Las voces dominan el escenario lo máximo. La felicito. Se acabó el tiempo de la ñapa, señores. Y yo les cuento que trendy y joven. Así es el Corolla Cross. Descúbrelo en cualquiera de nuestras sucursales y siente la libertad de ser tú. Ricardo Pérez presenta el Top 5 de la noche. Ana Cristina regresa a la taquilla para luchar por una silla VIP. Ahora vamos con el segundo retador salvado de la noche. Eres tú, Zurelis, desde Colón, regresa a la taquilla. Disfruta bien de la vida, cariño, querido. Por lo que quieras tú más ver. Vamos pa' la taquilla, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla, logra el mar Caribe. Muy afinada, mucha fuerza. Te comiste el escenario, así que... Está bien. Dominio escenario, buena afinación. Se amolda cualquier estilo. Y hermano, te lo dije en la gala anterior. Tienes todo pa' ser la estrella. Y esto que no era amor, loco y niegas lo que dices que nunca pasó. Es el más dulce recuerdo de mi vida. Estamos ansiosos de saber quién será el próximo retador o VIP que se quede con la silla. Vamos con Victoria para saber quién se queda con la silla VIP. Estoy lista para dar los resultados. Y la persona que se queda con la silla VIP eres tú, Jocelyn. Jocelyn mantiene la silla VIP con un 60% ahí. Saluda a Surelis. Escuchen esto. En total hubo 22.100 votos del público. ¡Wow! Se está sintiendo el aplauso.